El desfile al Allianz Arena hacia este gran estadio del Bayern Múnich, donde hoy vamos a ver, como dijo Bruno, el partido de 1860 Múnich de nuestro compatriota Gary Cajelmacher contra el Fortuna de Düsseldorf. Acá tenemos atrás a nuestras espaldas la hinchada visitante entrando en paz por ahora y a fondo al fondo. El estadio que nos recibe hoy, el Allianz Arena, vamos adentro, vamos a mostrarles las imágenes exclusivas para Rhin Ragen. Música Música La barra de los 1860 Música Música Bueno, acá estamos, Allianz Arena para Rhin Ragen, viendo el partido. Gracias Gary por las entradas. Vamos arriba a Luz Leven, vamos arriba a 1860. ¿Qué tal, Joaquín? Y recién arranca de gran partido, por ahora 0 por 0. Se vinió esto a Gary y la papá. Buenas partidas, espectacular. Hace tiempo fue, dale Patama. Se viene y gol, se viene y gol, se viene y gol. ¡Gracias! ¡Vamos los otros! ¡Viste! ¡Comiste, Dios y el dolor! ¡Sexy, carajo! ¡Vamos! Esto es el ascenso directo, la onda del día, muchachos. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! ¡Rhin Ragen, mam! Música Acá en el estadio se permite tomar cerveza, sí señor. ¿De qué diablos estás hablando? ¡Ya me conoces, Marge! ¡Me gusta la cerveza fría! Música Segundo tiempo, 1 a 0 por ahora, gana el 1.870 Morici sobre el Fortuna de diciembre. Vamos a ver como lo está viviendo nuestro compatriota Bruno, con unos nervios que nada más. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pinal, carajo! ¡Pinal! ¡Vamos arriba! A ver, quedan 10, 2-2 el partido penal para el 1860. A ver, llega y tiró. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Qué te parece, Juan Carlos? Bueno, yo creo que la verdad que es un partido muy dinámico, ¿no? Donde se puede apreciar la calidad futbolística de este campo, ¿no? Donde, bueno, tienen mucho cuidado. Bueno, los jugadores también, ¿no? Día a día van saliendo para adelante, ¿no? Y tratan de sacar los tres puntos buscando a la familia, a los fanáticos, ¿no? Que gracias a Dios están siempre apoyando, ¿no? Y, bueno, gracias a Dios también estamos acá siempre al firme, con Ritragen. Y, bueno, gracias a Dios podemos estar acá en esta situación, podemos filmar. Y, bueno, gracias a ustedes, ¿no? Por el apoyo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.